Hay inquilinos en esas casas, entonces imagínense usted cómo va a ser un alcalde para prohibir que alguien ponga un inquilino en su casa, pues o sea no hay ley para eso, o sea prueba de que si se les alertó, es que los propietarios de las residencias salieron desde el 2000 para la fecha, en su mayoría salieron y dejaron alquiladas las casas. ¿Eso quiere decir que los propietarios de las casas de adquisición también tienen un alcalde? Pues eso lo tendrá que evaluar el juez, lo que yo sí quiero dejar claro es que ahora por ejemplo hay propietarios de casas que están exigiendo sus casas, que les den casa y también inquilinos, o sea se duplicó el número de personas que quieren ese beneficio. ¿Usted dice que también va a ser de la compañía?